Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, gente, YouTube me acaba de recomendar un video de una señorita, mi gente, wow, de verdad, de verdad, gracias YouTube, porque nadie me habló de Kenya, Kenya, vamos a hacerle una video reacción a Kenya, hace ratico, YouTube me mandó una notificación de recomendación a esta persona. A Kenya, y me quedé loco, y para mi suerte, hoy publica nueva música, y aquí le vamos a hacer la reacción, claro que sí, claro que sí, recuerda siempre, deja tu like, suscríbete cada vez si no lo has hecho, y comenta, si eres nuevo, suscríbete, suscríbete, hazlo ya, vamos a hacerle una video oración a Kenya, con Álvaro Díaz, llamado Bobo, titulado Bobo, Bobo, claro que sí, claro que sí, mi gente, empecemos de una vez, con esta chica, ya sabemos ya que las chicas la están rompiendo, señores, las chicas están acabando, claro que sí, claro que sí, empecemos de una vez, y hablemos menos, empecemos, 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 ya. Miren la calidad que tiene este video, Miren la calidad que tiene este video, y por aquí, por aquí, por aquí, 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 yo se la mejoré, santo Dios, la chica está empezando con una bonita voz, sigamos escuchando, sigamos escuchándolo. ¿Qué va a pasar cuando estés aquí? Dime qué harías, que ya no quiero soñarte de noche, pensarte de día, noches detrás de mí, y yo, sentada aquí, mirando... ¿Dónde estaba Kenia? ¿Por qué nadie me la recomendó? ¿O sí? ¿O yo no vi su comentario? ¿Dónde estaba Kenia? ¡Madre mía! ¿Dónde estaba Kenia? ¿O dónde estaba yo? YouTube, gracias. Suscríbete al canal, suscríbete al canal, hazlo ya, para que no se te olvide, suscríbete ya, y sigamos escuchando a Kenia. ¡Madre mía! ¡Miren lo bella que es esta mujer! ¡Madre mía! ¿De dónde es Kenia? ¿De dónde es Kenia? ¿De dónde es esta chica que yo no la conocía? ¿De dónde es Kenia que yo no la conocía? ¡Oh my God! A ver... Kenia, Kenia... ¡Mexicana! ¡Kenia es mexicana! ¡Madre mía! Y no tiene pinta de mexicana, o sea, o sea, tiene una pinta como más norteamericana. ¡Claro que sí! ¡Guaya! ¿Y quién es este chico? ¡Álvaro Díaz! ¡Dónde estaba Álvaro Díaz! ¡Dónde estaba yo! Estos dos chicos son increíbles. ¡Dónde estaba yo metido! ¡Madre mía! Este chico también es buenísimo. Sigamos escuchando un poquito más. A ver... ¡Ok! ¡Oh! ¡Déjame buscar de dónde es Álvaro Díaz también! ¡Pero qué pasa conmigo! ¡Qué pasa conmigo! ¡Álvaro Díaz! ¡Álvaro Díaz! ¡Pero no me sale de dónde es! ¡Coméntame aquí abajo de dónde es Álvaro Díaz! ¡Que aquí no me sale! ¡Álvaro Díaz! ¡Puerto Rico! ¡San Juan, Puerto Rico! ¡Claro que sí! ¡México con Puerto Rico! ¡La combinación perfecta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Goku! ¡Con Begira! ¡Máxima función! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡México se fusionó con Puerto Rico! ¡San Juan, Puerto Rico en la casa! ¡Madre mía! ¡Suscríbete ya! ¡Deja tu like! ¡Comenta! ¡Este video tiene buena calidad! ¡Tiene buen ritmo! ¡Tiene buena música! ¡Los dos son duros! ¡México! ¡Puerto Rico! ¡Sigame escuchando! ¡Madre mía! ¡Woohoo! ¡Tú sabes que estoy detrás de ti pero te hace! ¡Yo sé que los dos queremos que esto pase! ¡Los dos queremos que esto pase! ¡Por su madre mía! ¡Woohoo! ¡México! ¡México! ¡Con Puerto Rico en la casa! ¡Mira esta mujer que bella! ¡Oh! ¡Jesús! ¡Vamos caramba! Pero ninguno dicen así no se vale Muchos detrás de mí y yo Sentada aquí mirando a mi ser Esperando por ti cuando suena ¡Uh! ¡Uh! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Me encanta! ¡Me encanta esta chica! ¡Kenia! ¡Primera vez que te escucho! ¡Madre mía! ¡Me encanta la sencillez de esta mujer! ¡Me encanta! ¡O sea! ¡O sea! ¡Su forma! ¡Me encanta todo! ¡De esta mujer! Este video Tiene la máxima calidad Que a mi me encanta Yo exijo eso Y aquí me lo han brindado Madre mía Suscríbete al canal Deja tu like Y comenta Que estamos con Puerto Rico y México en la casa Sigamos escuchándolo Ya me emocioné Y ustedes saben lo que pasa Cuando me emociono Yo grito ¡Claro que sí! ¡Madre mía! Me encanta de verdad que sí Me encanta que me sorprendan Me encanta cuando yo escucho Alguien nuevo para mí Para mí son nuevos Nunca los he escuchado a ninguno de los dos ¡Madre mía! ¡Kenia de por Dios! ¡Uh! 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 ¿Qué es bobo? ¿O te haces? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para volvernos a hacer? No deje tu novio Par de historia like Apúrate Apúrate Me encanta Me enamoré Lo siento ¡Lo siento! ¡Oh my God! ¡Qué video me encanta! Me encanta ¡Me encanta, mano! ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Hace rato tengo ganas! ¡Nana! ¡Nana! ¡Hace rato tengo ganas! ¡Nana! ¡Nana! ¡Ah! ¡Mire qué bella esta mujer! ¡Dios mío! ¡México! ¡San Juan, Puerto Rico! Si es mi gente No pongan este video Con su headphone Porque lo voy a dejar ¡Sordo! Me encantó No sé si fue la calidad del video No sé si fue la música O me gustó todo ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Deja tu like! Y comenta ¿Qué tal lo hice? ¡Madre mía! ¡Hace rato tengo ganas! ¡Nana! ¡Nana! ¡Hace rato tengo ganas! Esto fue Bobo de Kenia con Álvaro Díaz Esta mujer hasta levantándose es hermosa Despertándose todas las mañanas es hermosa ¡Uh! 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 ¡Madre mía! ¡Sorprendido al mil! ¡Al mil por ciento! ¡Suscríbete al canal! ¡Deja tu like! Y comenta Que este video estuvo buenísimo ¡Me encanta! ¡Ay Dios! Estos son los tipos de videos que yo disfruto ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vaya para mi canal! ¡Miren mis reacciones! ¡Deja tu like! Y suscríbete Que esto estuvo buenísimo ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Mi gente hasta aquí el video de hoy Me he quedado feliz Sorprendido Agradecido con Kenia Y esta colaboración con Álvaro Díaz Puerto Rico En la casa ¡Wow! Nada mi gente Hasta la próxima Los quiero Suscríbanse Bye Hasta la vista V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V